Música Tiento a tiento me dan las tantas Me mezcla con tabaco la alegría en mis palmas Mi cabeza dando más vueltas que el grinder Mientras la mota destroza mi garganta Tiempo al tiempo lo que tenga que venir vendrá El que era no creo que vuelva En un mon vuelto, en un minuto queda escrita El ansia de las horas que no duermo Porro a porro me pesan los párpados No concilio el sueño, será insomnio o es tu recuerdo Las noches se me hacen largas, el porro corto a pesar que aún no ha muerto No hay hachís que me calme, puta que me empalme Cosa del karma o que nació sin suerte Pero con poco me basto Con los míos en el parque es suficiente Las manos frías se calientan a rustir el costo Lo siento madre por no ser el que viste Sigo sentado en el banco de siempre Viviendo la mierda de siempre Cuento a cuento cada mentira que cantas Ayer no fuiste loco y aparentas No te hagas el negrata y escribe lo que sientas Mal disfrazado por dos prendas